José Carlos Munguía Cabrera 1988 en el mes de diciembre me reclutaron me reclutaron para las para las compañías pero en las compañías estuve solamente dos meses estuve en las compañías porque yo no quise estar allí en las compañías entonces a mediados del curso de Tigre que le meten allí en las compañías hubo un sargento que nos dijo vaya a quienes quieren ir entonces como a mi no me pareció porque yo quería estar en el batallón de paracaidistas entonces le dije hay dos partes que yo me quiero ir le dije detrás de mi salieron otros de ver si quieren no yo le fui bien claro al sargento le dije mire la verdad que no me dijeron que para acá venía le dije si no 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 me hubiera quedado pero y donde querés estar vos yo quiero estar en el batallón de paracaidistas le dije entonces me dijo entonces me dijo ahorita no estamos reclutando para el batallón de paracaidistas tenés tenés que esperar que recluten me dijo bueno entonces me voy le dije bueno los sacaron solo los pegaron unas cuantas pechadas y y los dieron cinco minutos cinco minutos para que buscáramos la ropa porque la ropa la habían hecho hecho solo un puño ahí me puse ropa de otra persona pero yo salir quería nos sacaron para afuera bueno eso fue en diciembre del mes que acabo de decir del año que acabo de decir este lo otro es que ya en el 89 en el 89 fui comenzaba a comenzar iba a trabajar allá en las malgaritas porque allí se estaba realizando un proyecto de construcción en las malgaritas entonces el el 6 de enero que yo iba a trabajar me 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 bajaron ahí en unicentro primeramente primeramente les pregunté allí los que estaban reclutando ahí para dónde están reclutando para el batallón de paracaidistas bueno ahí quiero estar yo les dije entonces bueno entonces vamos a ver me dijo me agarró me agarró un soldado y bastante lo llevaron a la comandancia de soyapango estando en la comandancia de soyapango ahí los tuvieron como cuatro horas cinco horas y las las mamás de los que de los que lo habían reclutado llegaban a pedir a los a los a los reclutas a los civiles pues a los civiles a los hijos y bueno y unos los daban y otros no los daban no mi mamá a mí mi mamá yo no tenía mamá porque me dejó de 10 años mi mamá falleció entonces y allí ya como a las seis de la tarde los llegaron a traer a un reo y los llevaron a una cuadra ya dentro del cuartel los bajaron y y me acuerdo que estaba un sargentón ahí con un gran sombrerón y se presentó él diciendo vaya yo voy a ser el instructor de ustedes de aquí adelante algo que no les parezca que no sé qué muchas cosas vaya dijo él aquí se la van a pasar suave conmigo dijo los primeros tres días los primeros tres días sentimos bien galán nosotros porque solo viendo televisión y contando chistes unos cantando verdad bueno me pareció a mí bastante entonces está bueno está volado suave bueno pero ya pasando dos semanas pasando dos semanas los dieron uniformes unas botas viejas vaya ya en la tercera semana ya comenzó ahí bueno como eso es de despacito para que uno vaya no vaya sintiendo le van metiendo el ejercicio el ejercicio y entonces hasta ahí estaba bien en todo eso ya unos ya no les iba apareciendo este ya estaban pidiendo cacao que se querían se querían ir que no se que que no cuándo los que tenían cuellos los sacaban los llegaban a pedir y se los daban bueno pero yo dije bueno yo no tengo quien me venga a sacar pero yo lo voy a hacer frente le voy a hacer frente entonces de ahí comenzó ya entrando el otro mes comenzó lo bueno no los dejaban dormir no los dejaban dormir y eso que no había comenzado el curso todavía no los dejaban dormir y dormir ya haciendo ejercicio haciendo llegamos a la madrugada de ahí unos unos ya no aguantaban y faltaba lo bueno llegó el momento del curso de tigre número 20 entonces allí se vio el que iba a quedar el que no iba a quedar porque antes de meterlos al curso lo llevaron a enfermería para una revisión y el doctor daba lo que hay ahí si quedaba o no quedaba uno lo revisaron todo bien a uno entonces muchos decían hey mire doctor que yo soy aquí yo soy allá y se inventaban las enfermedades pero como el doctor lo checaba bien aún ahí no había no había excusa yo de mi parte le dije yo al doctor que yo soy doblado de los dedos ahí después después me dijo no vos estás bueno no das la estatura todavía pero vos estás bueno vos estás sano eso a un lado y los y los otros y todo eso pues ya andaban bien pelones ya andaban bien pelones y yo que me quería ir así bueno me apartaron a mí y a otros ahí y los que se querían quedar los que se querían quedar ellos salían enfermos y lo hacían a un lado al siguiente eso al siguiente día ellos que estaban enfermos les daban la baja entonces a través del tiempo dije yo bueno voy a voy a hacerle frente dije yo pues comenzó el curso y me acuerdo que mi serrento policía mano lo hacía lo hacía pedazos va a través del ejercicio la flexión y todo eso y donde estuvimos en un en un hangar un hangar viejo que tenían por ahí y ahí dormíamos nosotros en el suelo y ahí los ponía música él pues sí para que sintiéramos más la presión va acordarnos de las de las hipotas que habíamos dejado afuera las mujeres y todo eso de las babosas va entonces en la realidad a través del curso este y entramos entramos 150 de los 150 que entramos 100 lo graduamos lo graduamos va 100 los demás se desertaron va y yo como no tenía quien me fuera a sacar planeamos un escape nosotros con otro con otro tigre también y como siempre en las mañanas los llevaron al trote por la pista aquí al final de al final de la pista hay una colonia en un día una noche antes lo habíamos planeado el tigre me dijo mira yo vivo al final de la de la colonia del perpetuo y allí yo conozco por donde vamos a asaltar y todo eso bueno si el tigre se llamaba le decíamos la luluba bueno y los quedamos en el trote los quedamos en el trote y cuando se adelantaron ellos los metimos nosotros y los vamos topando un gran barranco que no podíamos ni saltar porque altísimo y el que estaba de sentinela ahí en la cazamata les avisó a los instructores y salen los instructores detrás de nosotros y había un palo de guayabo ahí los colgamos en el palo de guayabo cuando llegaron los instructores ahí estábamos colgados en el palo de guayabo los hallaron con el mismo palo de guayabo los llevaron de rodito hasta hasta ranchería mano dándolos reata a los dos bueno a mí el tigre me dio paja me dio me dio paja porque yo pensaba que que estaba cerca donde él había un gran barranco allí si dividía ese gran barranco pero ese día la pasamos bien mal porque no nos dieron almuerzo pasamos guindados en unos palos de gules que estaba ahí en la revisita y cada rato nos metían chirola bueno yo yo me arrepentía de haber hecho eso de haber hecho ese 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 proceso entonces yo le decía que mira por vos por darme paz a mí lo fuimos a dar a los dientes entonces cuando ellos decían vaya quien se quiere ir yo ya sabía porque era paja pues que era paja yo ya no salía a decir me quiero ir porque el que el que dice que quiere ir primero lo tal le llaman le metían chirola y lo volvían a pasar a la fila era paja entonces y dije yo bueno voy a ya estaba desesperado yo estaba desesperado yo que ya me quería me quería esa farba porque el curso si cada día más iba poniendo más socado más fuerte y este si claro deseaba que me llegara a sacar mi hermano trabajaba en ese tiempo trabajaba en la policía nacional era 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 administrador va de la policía y y yo le dije llegaba a verme recibíamos visitas ya los fines de semana va este y y decía mi hermano hey mira y como como te sentís yo me siento vergón pero yo por dentro estaba hecho leña estaba hecho leña mira no te pegan no te tratan mal tranquilo no hay nada porque los estructurales habían dicho que no habláramos nada de eso con la visita con la visita porque así 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 era el entrenamiento ahí el que hablara ya no lo dejaban recibir visitas entonces yo le decía mi hermano pero hubo un momento que yo le dije mi hermano mira le dije yo hablaba con tu jefe allí que que me saquen ve le dije yo porque yo ya no aguanto este a mediados del curso a mediados del curso porque ese el instructor de nosotros era el choco choco fermán era uno de él era policía eran dos cabos los otros dos cabos no me acuerdo como les decía a uno le decían el camote el otro le decían el 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 había dos dos sub sargentos más vaquerano turcio había había otro instructor mapa entonces pero el encargado ahí el más antiguo era el policía aparte del oficial este bueno y le dije yo mi hermano mira le dije yo sacame de aquí vos y él me di porque me descolgue le dije todo como lo trataban uno ahí va entonces y me dijo déjame voy a platicar con él mañana el lunes entonces bueno y yo me dio una esperanza pues yo esperando la llamada esperando que me llegaran a decir va Julano tal se va y que ya en la próxima visita me dijo mi hermano mira dice el coronel me dijo que vos no puedes salirte ya porque ya causaste alta ya recibiste un pago yo no he recibido pago no no me dio pero como ya causaste alta porque a los tres meses me dijo ya ya te haber tenido causado alta me dijo y ya te tienen que tener un pago me dijo y pero yo no miraba nada claro pero al terminar el curso fue que los pagaron los tres meses al terminar el curso los pagaron los tres meses y los dieron licencia